señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo migrantes aseguran que méxico es el país donde peor los han tratado así es señoras y señores migrantes se siguen quejando de nuestro país diciendo que aquí los tratan demasiado mal los secuestran son robados y humillados por los mexicanos y en un momento más vamos a hablar acerca de este tema así que quédate con nosotros pero antes de continuar instalan un nuevo campamento migrante migrantes que buscan asilo en eeuu acampan en cruce fronterizo en tijuana medio centenar de migrantes improvisó un campamento en las inmediaciones de la garita de san isidro esto en la ciudad de tijuana fronteriza con eeuu donde piden atención a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo humanitario procedentes de distintas nacionalidades los migrantes se apoderaron de este lugar porque señalan son de las personas que no han podido obtener una cita mediante la aplicación cvp1 la única opción para ingresar a los eeuu en estos momentos de manera legal además los migrantes se expusieron que llevan casi dos meses fuera de su país y que no han obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno de biden para darles asilo político y es que distintos migrantes ya han denunciado fallas en la aplicación asegurando que no funciona la aplicación cvp1 y tienen más de cuatro meses intentando ingresar a esta aplicación y hasta la fecha no han logrado concretar una cita para solicitar asilo humanitario esta no es la primera vez que los migrantes se quejan de esto sino distintas personas en situación de movilidad han opinado exactamente lo mismo que es imposible ingresar a la aplicación y que realmente no sirve además de distintos testimonios que han dicho que salieron de su país de origen por falta de apoyo persecución política y por ser víctimas del crimen sin embargo en méxico también están siendo víctimas del crimen organizado y que se han tenido que aguantar todas las humillaciones y problemas todo por cumplir el sueño americano y precisamente hablando sobre el tema de migrantes en méxico y todos los problemas que han tenido que pasar durante su travesía en el país un grupo de migrantes que arribó al estado de chihuahua por ciudad jiménez a bordo de un tren fueron detenidos por elementos del instituto nacional de migración los afectados aseguraron que lo que quieren es salir de méxico ya que ningún país los trata tan mal ya que sus compatriotas han sido secuestrados ejecutados robados y humillados por los carteles mexicanos diciendo que en otros países los han tratado muy bien pero que en méxico los discriminan los migrantes se rehusaron a bajar de los vagones de carga del tren y se tuvo que implementar un fuerte operativo para asegurarlos a pesar de que ellos exigieron no ser detenidos ya que ningún país los trata de esta manera ni los humilla como si lo hace méxico pues los extorsionan los esclavizan los secuestran les roban todas sus pertenencias y lo único que quieren es salir de méxico y cumplir el sueño americano diciendo que están totalmente cansados y denunciando que son víctimas en nuestro país déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios cada día salen nuevas denuncias por parte de migrantes que se dicen ya estar cansados de la situación que viven en méxico exigiendo al gobierno de andrés manuel lópez obrador y al gobierno de biden asilo político trabajo y condiciones dignas para vivir déjame saber tu opinión no olvides suscribirte nos vemos hasta la próxima la próxima y y y y y y